Bien jóvenes, tengo ustedes muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad jóvenes vamos a tratar el tema de geocorrespondiente al área de geometría. Me refiero al tema de mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular que divide A al lado, al lado AC en dos elementos iguales. Aquí en el triángulo se puede trazar varias mediatrices. Acá también, en este lado AB y en este lado BC también se puede trazar la mediatriz. Bueno, el ejercicio dice así. A partir del gráfico, o sea, este gráfico, encontrar el valor de AB. O sea, el valor de AB. No sabemos cuánto va a medir, pero nos da un dato importante. Mire, este ángulo 0 mide alfa y este lado B vale 2 alfa. Aparte que el segmento SE vale 16 unidades. Y aparte también, ustedes saben muy bien que la mediatriz divide al lado AC en dos segmentos iguales. Ahora, con este dato, lo trasladamos acá a esta figura, a esta figura, y vamos con los datos que tenemos acá en la primera figura, nosotros vamos a obtener otros datos que nos van a ayudar a encontrar el lado AB. Ahora, sabemos que el ángulo C vale alfa, el ángulo B vale 2 alfa, ahora tenemos también este ángulo 90 grados y el segmento SE vale 16 unidades. Pero, ojo, mire, desde el punto E podemos trasladar, podemos proyectar un nuevo segmento que es el AE. Y esto siempre va a ser igual a este lado, a este segmento SE. Por lo tanto, siempre va a ser igual. Esa es una propiedad que en la teoría se observa acerca de las mediastrices. Desde cualquier punto, este punto E puede ser que esté acá también, y desde aquí trazamos un segmento hasta A, va a ser igual, tiene la misma magnitud que desde acá, desde E hasta C. Y si tuviera acá, también, este segmento A, sería igual a ECE. Pero en este caso, está aquí el punto E. Del punto E, trazado hasta A, este segmento va a ser igual a 16 unidades. Por lo tanto, este lado, tiene 16 unidades. Pero, ojo, este ángulo vale alfa y este va a uno alfa. Si nos centramos en el triángulo A, E, C, nos vamos a dar cuenta de que es un triángulo isósceles. Ahora, este triángulo isósceles tiene un ángulo externo. Este ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a alfa más alfa. Por eso yo puse acá que este ángulo exterior mire dos alfas. Pero, como acá el ángulo B también mide dos alfas, entonces se formó un ángulo, perdón, un triángulo isósceles. Entonces, debe haber dos lados iguales y dos ángulos iguales. Los dos ángulos iguales, si este mide 16, por lo tanto, este lado que está acá, también debe medir 16. Y si es esto lo que estamos buscando, entonces ya nos encontré la respuesta. A, B vale 16 unidades. A, B vale 16 unidades.